o la cámara de fotos ok entonces estamos ready este evento ha sido gracias y patrocinado a los misteriosos 4k que entre ellos están misterioso 1 misterioso 2 misterioso 3 misterioso 4 misterioso 5 y misterioso 6 y la última porque no quieren que se revele su identidad es una identidad como los archivos x ok esta bicha la veo lista yo entonces lo que les decía este evento ha sido patricio ha patrocinado por los misterios no papá vengase vengase eso es la mañana de que se hace no a esta hora a mí me vale lo que haya comido papá vaya los misteriosos 4k el evento tenemos como tres nombres disponibles para llamarlo ustedes eligen tenemos exacto 4k calle 7 4k también exacto en un nombre está survival 4k y está también combate 4k uruguay también hay uno hay una francesa que llamas combate más que todo fue el de guatemala uruguay vaya entonces hay muchos nombres porque cada país tiene su programa de juegos así extremos que le ponen el nombre que le da la cana entonces nosotros lo vamos a llamar combate 4k porque porque esto va a ser una real batalla una batalla o sea la batalla de tiktok eso no es nada esto es una batalla real una batalla emocionante algo que saldrá de todos los esquemas de todos los estereotipos y vamos a luchar porque vamos a tener dos grupos el equipo de los rojos todos tienen que el equipo de los rojos y el equipo de los azules ok entonces ahora sí tenemos un total de 14 hombres y tenemos un total de 10 mujeres participantes lo que quiere decir que en el equipo rojo habrán siete hombres en el equipo azul siete hombres en el equipo azul femenino cinco mujeres y en el otro equipo rojo cinco mujeres total 12 integrantes por cada equipo para empezar es muy importante tener dos líderes dos capitanes ahí 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 es lo que se va a comenzar con eso se va a iniciar esto tenemos que nombrar dos capitanes para este juego y esos capitanes como no tenemos equipo lo voy a nombrar yo pero eso va a ser nomás como capitanes temporales luego el equipo ya cuando esté formado se reúne y elige a su capitán que lo va a representar en los juegos o deciden si dejan el mismo ok en este caso los capitanes van a ser nomás los encargados de seleccionar quienes van a ser los que van a ir con su equipo llegaron las minutos eso es bueno vamos a estar bien hidratados minutos gratis para todo lo que que quieran mientras que son hablen la chile que venga con la minuta por favor vaya si digo que van a chivo entonces ahora van a venir frescos van a venir también en este panel relleno va a haber arroz en leche encargado de eso va a ser la jenny tío usted quiere participar también tío el este guerrero también tío va y mi sombrero vaya entonces y si vamos mire tío si le entra usted que le entre el pululo para tener dos también ahí fuerte solo entonces vamos a nombrar vaya entonces tenemos dos capitanes que les voy a nombrar yo y en este caso no es por discriminar a las mujeres pero los hombres saben un poco más de no no me refiero a eso me refiero que las elecciones las van a hacer mejor ellos para que los equipos sean equitativos pero si pongo a dos mujeres van a elegir por si le cae bien o le cae mal entonces acá nos conviene no 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 aquí van a elegir porque les conviene ganar o no ok entonces que por favor pase aquí al frente los dos capitanes y esos capitanes van a ser el diablo allá al frente más allá y el otro capitán va a ser don pey ellos van a ser los capitanes como dije como como dije como como dije estos capitanes armando que salían está listo el micrófono es que ya me duele que las amigdalas me duele tiene aguatera me traes agua porfa mire 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 que llega viene que más quiere agua que más quiere agua agua para todos los equipos en la tarde la quiero ver todavía corre la primera va a ser nomás así corrida muchas gracias viejas aguatero gracias gracias y pongan me dar mi gracias hola hay un pelo hay me lo quita gracias vaya chico y chicas ahora sí ya no tengo que evitar Ok, entonces Estamos listos Permítame tomar un Tome agua Hidrátese, porque ahora Es un día muy importante Tome H2O Es agua Gracias Bueno, entonces Tenemos dos equipos Don Capitanes Porque todavía no tenemos el equipo Rojo Ni azul No hemos Que combatiente te ve Fátima Te ve así bien guerrera Así se peinan Las mujeres que salen en este tipo de juegos Ah, o sea que Yoselin Yoselin Ayudarle a todas las bichas Que hacerle, pero así como a la Fátima Ese tipo de frente Ese tipo de trenza Las mujeres Las mujeres que combaten esto La de la chiclina está bien también La de la avi también está bien Pero si son trenzas así como la de la Fátima Más o menos Como la de la corina también No estorba el pelo Vaya Entonces Mientras le hacen No, esa no está buena Vaya Mientras Mientras las mujeres Les hacen las trenzas A las otras mujeres Vamos a dejar Que los capitales Elican A su equipo Primero que nada Vamos a hacer Una rifa La primera rifa Va a ser El color Del grupo Que les toque Si les toca Azul O les toca Rojo Y lo que sea Y en de la vida El futuro Que rojo No, porque aquí no es cuestión de preferencia Es cuestión de suerte Lo que les toque Por eso Por eso Les dijimos Si traen porra Díganle que traigan Dos colores de camisa Azul Y roja Azul Y roja ¿Por qué? Porque no sabemos Qué color Les iban a tocar Ok Ahorita estamos Así como la Fátima No definido Todavía no sabemos Qué color Les toca Va Entonces Llegó La hora De saber Quién Será El equipo Rojo Y quién Será El equipo Azul Por el momento Solo de Capitanes Porque los Capitanes Después van a elegir A sus Integrantes De grupo Así es que Pei y Diablo Un paso al frente Por ser Paso frente Ok Esto Es Algo Decisivo Color Azul O color Rojo Ya anda Miren Azul Y este rojo No se has metido Vos niño En la foto Quería salir Ok Entonces Como esto es cuestión De Azar No se sabe Si le va a tocar Uno U otro Para definirlo Necesitamos Una manera De hacerlo Que la suerte Lo decida A la moneda A la moneda Ok Alguien que tenga Una moneda Gracias Una de dos Una de colón Es más grande Ok Cara O Estatua Cara O Estatua Águila dice Pero en las coras Dicen águila Pero aquí Es Libertad Libertad Y cara Ok La cosa Va a ser así La cara Va a representar El color azul La corona Va a representar El rojo Porque si yo digo El que gane Va a elegir El color Entonces Ya ustedes Están eligiendo El color Así que como esto Es al azar El que Vamos a definir Que cara Exactamente Pero si vos decís Cara Que representa El azul Y cae corona Quiere decir Que te toca El rojo El rojo Y ahí le va a tocar El azul Entonces No entendí Pero démoslo Va chido Eso es lo importante